sorprender en la frontera en la frontera en la frontera la frontera en lo engine esta madre web este cambio hemos 2007 se vive tun utdututu que bailando te conocí cuéntale 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 qué beso mejor que el cuéntale estamos jugando pendejo como si te fueran a matar en el aire lit somos nosotros bebé ah qué pasa si somos nosotros bebé yo pongo eso siempre porque soy una perra básica en la frontera en la frontera por qué te fuiste a la casa donde más rasita cayó wey adiós oye mi hijo se está trabando el suyo también no puto juanpi wey puto juanpi lag no me salió arma, ah no si me salió vámonos 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 Alex que ahí había un buen de... no mames, caí en una perra trampa no mames wey estás escuchando que la están poniendo wey no mames cómo voy a escuchar wey cómo voy a escuchar pendejo cómo voy a escuchar wey no estoy diciendo pendejo ya tumbé a uno a madre no es el chase acá afuera wey se está trabando un chingo mi juego me van a matar sí a huevo que sí wey ya pero de a madre wey o sea se está trabando como como no tienen ni idea qué pedo ah ah tun 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 estoy viendo mi cámara amigo ah el mío está cargando wey está cargando bien lento todo ah oigan vamos a una fiesta mañana al pedregal ay perro traes las fiestas fresas pero de te pepa le van a dar baje al bora ya no wey te lo van a robar y le van a llevar a remarca ahí vale verga el modelo los agarran a 10.000 baros parejo gala vamos ay ahora que lo va a el duende y nega güey ve lo que me encontré no mames esta voy a llorar esta voy a llorar uuuu jaja Eh, 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 y ahí empieza la morena a bailar, wey, para el coro ¿Qué pedo, Chey? No piden el pico de este, wey ¿Eh? Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena ¿Qué? Dile las, creces al chobo, listo, ya se le di A ver, a ver te va a pasar mi carnal con una bolsa negra y le va a pegar esas cosas, eh ¿Por qué? Por tres pico de pobre, wey, y nada de pico chido de este, wey, del comodín Wey, aquí tiene sus canciones, wey ¡Ah! ¡Ella quiere! Porque tengo el porte de sicario, tengo un buen vocabulario, la gatita me tira más y nada ¡Ah! ¡Qué diferencia! Que el pinche jueves pasado todos bien serios ¡Qué bonito! Wey, yo tenía, tenía, ese día tuve puto cinco exámenes, wey, que había que llegar a, diciendo mamadas Pues sí, como siempre, hoy en mi clase de no sé qué vimos, eh ¿Qué dijiste música del siglo XV? No sé qué dijiste ¡Ah! No mames, carnal, me van a dar pa' bajito Ahí está, pa' atrás No mames, gordos No mames, gordos ¡Ah! ¡Ah! No mames No mames, no mames Para atrás ¡Ah! ¡Espera atrás, recarga, recarga, recarga! A ver ¡Digles dispar! ¡Uy, perro! ¡Ah, huevos! ¿Eso eres tú? ¡Ven a vocabulario! ¡La gatita me tira a fascinar! ¡Es que hay uno arriba, wey! ¡Le están intentando matar al de arriba, wey! ¡Ah! ¡Hay otro apuera! ¡Atra de arriba! ¡Ah! ¡Ya! ¡Huevos, puto! A mí no me vengas a hacer... A mi casa no me la vienes a hacer de a pedo, eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Revíese, compa! ¡Que se está moriendo! ¡La gatita me tira a fascinar! Yo les aviso ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¡Ahí viene uno, eh! ¡Ahí viene uno por la izquierda! ¡Mira a alguien! ¡Mira a alguien! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Deja! ¡Deja que se ven en su madre! ¡Deja que se ven en su madre! ¡Deja que se ven en su madre! ¡No! ¡Está matando a su güey! ¡Va! ¡Córrele, wey! ¡Córrele, corre! ¡Córrele! ¡Ayúdame, wey! ¡Ya no tengo balas! ¡Yo tampoco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wey! ¡Balas de escopeta! ¡Y no tengo escopeta! ¡A ver! ¡Vente, vente! ¡Ejárate! ¡Ejárate! ¡Ya va a liberar! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Qué hacen! ¡Ah! ¡No le di! ¡Vaya de la pistola pesada! ¡Es la peor! ¡Vaya de la pistola pesada! ¡Es la peor! ¡Corre, corre, corre! ¡En medio de los carros donde estábamos! ¡Hay un rifle, wey! ¡Ah! ¡Ya te... Hice tres kills, wey! ¡No pasa nada, príncipe! ¡TQM! ¡Tonske, mami! ¡Buenos! ¡Así se dice! ¡Se está grabando desde que Alex empezó a cantar! ¡Merecito ese contenido, papá! ¡No se perder! ¡Por eso! ¡Me duele! Yo podría ser, wey ¡Ahhh! ¡Tu sonidero, Alex! ¡Vaya saliendo a Quintanilla, wey! ¡Sos sonidero, Alex! ¡Gaguale! ¡Sos sonidero, Alex! ¡Sos sonideros, wey! ¡Sos sonideros, que vienen a saber! ¡Esos hijos de su puta madre que se están peleando! ¡Si no le paran, se va a acabar este desmadre! ¡Y cómo así lo acaban, wey! ¡Tus sonideros, wey! ¡No dejan a uno pelear a gusto! ¡Ah! ¡No le dieras gracias! ¡Se me olvidó! ¡Ay, wey! ¡Me voy a comprar el deslizador del dragón! ¡Está bien chido! ¡Pues a la voz! ¡Wey! ¡Avienta fuego y toda la cosa! ¡Wey! ¡Usted! ¡Usted! ¡Ay, el Che! ¡Ew! ¡Y también compraste el ala delta, wey! ¡No! ¡Está bien toda la puta! ¡Ah! ¡Me tumbaron! ¡Sí, wey! ¡Ya se elgaste! ¡Ya me tumbaron! ¡Ya se elgaste, hijo de perra! ¡No cayeron aquí todos! ¡Cayeron abajo! ¡Sí! ¡Yo sí, wey! ¡Ah! ¡Dos arriba! ¡Dos arriba! ¡Dos arriba! ¡Ahí uno! ¡Y la va a armar, wey! ¡Ahí uno arriba! ¡Venga! ¡Lo está reviviendo! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Ya hay que agua! ¡No hay trabajo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya se murieron! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Va a mí en otro por la derecha! ¡Güey! ¡Yo siento que no tuviste infancia si no tuviste en tu Sony Rikson el wallpaper del maestro Roshi mamado! ¡No, no! ¡Hija de su puta! ¡Yo tenía mi Nokia, sí! ¡El es que era especial para música! ¡Ey! ¡El W580! ¡Qué modelo! ¡Todo tenía esa imagen, wey! ¡El maestro Roshi mamado! ¡No me...! ¡Ah, su puta madre! ¡Ah, wey! ¡Ah! ¡Me los tumbaron, eh! ¡Me dio mucho lago! ¡Puros aguayo! ¡Ah, ya! ¡Siempre dices a mamar! ¡No! ¡Sí está bien lagueado hoy! ¡Hoy sí está muy lagueado! ¡Yo soy el host, si quieren perros! ¡Pongan la fibra óptica, puto! ¡Yo tengo fibra óptica de 20! ¡Pues no se ve, wey! ¡Ah, yo tengo de 40, puto! ¿Cómo ve? ¡Oh! ¿Quién es que iba a poner? ¡Tú ni te rías, Juanpi! ¡Tú tienes tus 2 megas! ¡Yo tengo de 70! ¡Entran! ¡Háganme videos de grupo! ¡Ella quiere! ¡Esa vez es hora de ponerlo sé! ¡Es hora de ponernos serios, wey! ¡Tengo que ser el taquero! ¡No, wey! ¡Tú tienes ojos! ¡El taquero! ¡Yo soy el ajo! ¡Te puse a ti, Juanito! ¡Nosotra! ¡Pinche Juanito Bananas! ¡No! ¡No seas el taquero! ¡Ya dejen de estar mamando, Juan! ¡Esto ya me estás poniendo de malas, wey! ¡Ten ni modo! ¡Te aguantas, amigo! ¡Ufa! ¡Miren, amigos! ¡Como no somos tan pros! ¡Vamos aquí! ¡Son! ¡Son 189 pesos! ¡Cállate, puta madre! ¡Ese, wey, se llama, tiene hasta la madre! ¡Este, wey, como, viene enojado, señor, pe! ¡Bien falto, suele, Alex! ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Viste, viste el último que le dio las gracias al chofer del conductor, wey! ¡No! ¡Qué! ¡Hijo de Pablo, wey! ¡O sea, ya vemos, hijo de Diosito, wey! ¡Hijo de Pablo! ¡Hijo de Diosito, no pasa! ¡Cámaras con sus pendejas texturas! ¡Dale, verga! ¡Eh, ya cargado! ¿Viste que se siente? ¿Viste que se siente? ¡Pues ya me lo había pasado, wey! ¡Oye, solo veo! ¡Aaah! ¡No veo nada, ya! ¡No, les pasa a los que tienen! ¡El pinche Xbox Fat! ¡No, a mí también me pasa! ¡Tú, wey, tienes! ¡Tú juegas en compu! ¡LS! ¡No! ¡No, man! ¡Si jugara en compu no apuntaría tan mal! ¡También te quieres poner a jugar en la Lenovo, wey! ¡No mames! En la HP Pavilion La chida ¡Ay, yo no sé de computador! La me te quieres poner a jugar en la Compact, wey ¡Ja, ja, ja! ¡Compact presario, wey! De las viejitas ¡Ja, ja, ja! En la Compacto ¡Ah! ¡Sí, wey! ¡Mándete callado, por favor! ¡Mándete a mi! Bueno, acuerdo cuando estaba morro, wey Un compa tiene unos tenis que eran de la marca Paro Y una vez estamos jugando a putearnos Y el, wey, dice ¡No, tírenme un paro! Y que le aviente un tenis ese, wey ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta lloró ese, wey! ¡Todo torambolo, wey! ¡Torambolo! ¡Torambolo! Gordos, me están dando ¡Es que, Alex, vente, wey! ¡Ahí vienen dos, wey! ¡Ahí vienen dos! ¡Pues vente para acá! ¿Qué te pasa? El Lovato 004 casi ha hecho... ...al Repsamel ¡Ah, trae sniper ese, compa! ¡No me da! ¡No me da! ¡No me da! ¡No me da! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué imbécil! ¡En serio, no me da! ¡Ah, ya me dio, ya me dio, ya me dio! ¿En dónde está, wey? ¡Ahí en... ¡Oh, justo, no! Están ahí abajito los dos compas ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, ah, 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 ah! ¡Au, ah, 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 ah! ¡Vamos a hacer el paro Alex! ¡Buen, ven, están tomando a los bailes. ¡No están! ¡Para dormir! ¡Están tirando mucho verga, eh! ¡Eh! ¡Como en mis mochis Sinaloa! ¡No están! ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo veo, güey Alguien tumbó de la casa de la izquierda, güey De la casa de la izquierda Cayó un balazo para acá Ah, ya se asomó Ahí está, güey, ahí está, ya lo vi Ahí viene, güey Viene, verga ¿Dónde está el pinche ticlis? No, güey Es que rodeanlo Revive, revive, revive Me queda cuatro, me queda cuatro Me queda cuatro Ahí está, pendejo ¿Ya no hay nadie más? ¿Es a huevo o qué? Ay, sí, traigo unas vendas, puto Pero no te voy a dar ni más Es por si andarme gritando, pendejo Ya, sí, finí Nomás era la morrilla esa de Como de alberca, ¿no? Y el otro compa No, es que eran tres ¿Cómo que ustedes no se van a dos? La supervisora de bala No, güey Nos trae a dónde por la izquierda, ¿eh? ¿De dónde? ¿De? ¿Ese o? Amigos, yo tengo 195 y 210 Va, va, va Daig una kingada Greta portátil A ver ¿La quieres aventar? Vamos a hacer esa ¿De una vez? Pero hay que esperar a ver si hay un círculo Se cierra esta mamada Vétanse, vétanse, vétanse Ah, bueno Tremenda vocabula Ay, no retenés No retenés Alguien quiere un chamito Alguien necesita un chamito, sí o no? No va, qué random Parale, pinche Juan, cara de hue... Cara de mi verga Ahí viene, 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 viene Güey La grita, la grita, la grita La grita, la grita, la grita La grita, la grita, la grita Ahí está, güey Güey, justo puso la trampa Güey, nos matan todas Esa copa, güey ¿Viene atrás? Güey, se... Ah, sí viene, sí viene, sí viene Sí, viene atrás, eh Sí, aguas Baje Este hay que caer todos juntos Hay que caer todos juntos Y ya lo tumbamos luego, luego Callate, güey No, a ver Aquí se Yo me vine hasta acá, güey ¡Vente, Ricardo! Cuatro de vida, güey No, ya, ya morí, güey Ya no regreses, ya no regreses Ya está bien tocado, está bien tocado, está bien tocado Ok, no, ¿por qué se quedaron ahí? Güey, ¿dónde está? Ya está, perdón Güey, Juan, yo tiré una escar dorada, eh ¿Dónde está? Güey, ahí vienen unos, ahí vienen... Ahí vienen dos, ahí vienen dos, ahí vienen dos No, madre, si estás bien pendejo, güey Mira, mira ¡Cállate! A ver, mejor si llámene al Ticklish Spark, güey, el Chase no juega nada Sí, güey, ni hace nada, pero no muere Hijo del coche, ¿por qué? Güey, que algo salga mal y te la tengan caputa ¿Mande? ¿Por qué? Que algo salga mal y te la tengan caputa ¿Qué te pasa? ¿Quién te dio permiso, güey? Me voy a ir a ver los pitones ¿Cómo te la vas a romper, hijo? Hijo, pero hijo de perra, ¿no? Amigo, yo solamente quiero verlos en el hospital el día que esté sin una pierna ¿Va? ¿Te puedo decir, Oliver Atom, desde ahora? Va Va ¿Qué pasó, amigo, Oliver? ¿Cómo andas? ¿Qué puede ser Benji Price? Y se llevan el Xbox y nos echamos unos Fortnite en el hospital, güey Qué pendejo, güey Está diciendo mamadas Por dos Neta, güey Pues eso también es en serio lo de que no Y hijo que a propósito, el doctor va a hacer algo mal, güey Vas a llegar y Oiga, doctor, ¿ustedes han jugado Fortnite? No, hombre, amputan la pierna, güey, ya De una vez ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi rifle! ¡Ah! ¡A este pendejo! Mi rifle ¡Ah! Aquí me mataron en el primer video ¿Qué está? Todo le duele ¿Te acuerdas? Todo le duele, güey Todo se amputa Todo le da la A, güey Échale ganas a la vida, papá Así no va a salir adelante Yo confío en ti, neta Pero primero Cree en ti mismo, güey Para que después uno pueda creer en ti, güey No, va Eres bien motivado No, es que yo voy a creer a quién, güey Para estarte Para estarte motivando, güey Para estarte dando consejo Pero neta, no seas pendejo Qué buen consejo, güey Ah, güey Vénganse Acá estamos el Juan y el John El Tekashi ¡Ah! Ahí hay uno, ahí hay uno Neymar Neymar ¿El Tekashi? ¡Neymar, hay uno! En la casa se metió ¿Dónde? El Kakashi En la casa esta se metió En la de NO Ahí está otro, güey ¡A tu derecha, güey! ¡A tu derecha! Güey, ¿cómo no lo viste? ¡A la verga! Ya, tumbado No te pasa nada, güey No te pasa nada, no te pasa nada, no te pasa nada Vengan, vengan, están tumbando Diablito Me vienen correteando dos güeyes Me vienen correteando dos güeyes Me vienen correteando dos güeyes Ya, tumbado Falta uno, falta uno Falta dos güeyes de mí La negra quiere tumbado Ahí hay una Scar, Neymar Agárrala, agárrala, agárrala Amigos, me vienen correteando dos güeyes Ven, dejárate acá, dejárate acá Aquí estoy con ustedes, pero Tengo miniscudos Voy, voy, voy Ahí nada más hay que cuidar al de... Ah, está construyendo hasta allá Está construyendo hasta allá Pásamelos Porfa ¿Qué me construyendo? Ahora perro Cúbranme, cúbranme, cúbranme Esto se va a resolver así amigos A balazos Oye, acá hay un fuerte portátil güeyes ¿Qué? Venga, venga, venga ¿Cómo se va a resolver? Pónganse todos aquí, ven aquí ¿Dónde, dónde? Ricardo Vente Ricardo ¡RICARDO! ¡Ah! ¿Qué esas mamadas que es Juan? Ni lo sabes a venta, pendejo ¡Ah, qué pedo! ¡Aja, buena! ¡Ole, crack! Ya, güey, a mí que no me la venga a hacer la pedo aquí, hijo de su ¡Qué buena, eh, crack! Oiga, vamos a recoger el loot del otro lado ¡Aguanta, güey! Ven, ven, ven Ven, no te tomes esa madre Amigos, dejé un fusil azul aquí abajo, güey ¡Wey, Juan! ¡Puta madre! ¡Mande! ¡Madre, el chile! ¡Nada, vete a la rega ya! ¡Qué pasó! ¡Ah, güey! ¡Pues estoy diciendo que vengas, pendejo! ¡Qué pasó, bebé! Yo quiero el fusil ¡Ah, vete a la verga! Ojalá ahí te maten ahorita, güey ¡Ya, ya lo agarré! Te voy a llorar, puto Eso que tengo, el festejo para llorar ¿Alguien quiere mini escudos? ¡Yo! Yo, ah, no, yo no Este, gracias Alguien necesita... ¡Rack, titlish, que ahí viene la chingada de tormenta! ¿Qué? ¡Wey, miren cómo me fui a hacer de unos huevotes y le vi en su perra madre al Ragnarok, güey! ¡Ey! Yo soy un Ragnarok, pero disfrazado de taquero, güey Y no cualquier Ragnarok, güey ¡Ogruciosamente soy un Ragnarok, güey! Así que a mí no me van a venir a faltar el respeto, güey A mi juego A mí no me van a faltar el respeto nunca A ver, ¿pa' dónde? ¡Vámonos! Aquí ¡Cabarra! ¡Sucum! ¡Sucum por dos! Amigos, hay que no luto aquí abajo Pero estaba feo No, mami, yo no rebote Hay una fama... Hay una fama más morada tirada Pero es que este compa ya agarró la Scar, yo ya tengo el azul, ¿quién más? La Scarlett Johansson ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Jajaja! ¡Me diste tú! ¡Se va a chivar! ¡Un Nascope! ¡Ay, hijo de lo...! ¡Me espantaste, güey! ¿Qué es eso que han... ¡Biche calvo de mierda! Deja, está haciendo mamada El pelón de Brazzers ¡Vámonos! ¡Sí, güey! ¡Pelón! ¡No mames! ¿Alguien va a agarrar el cofre? Porque... ¡Ah, están, ya están tumbando! ¿De dónde? ¡Ay, así me dieron! ¡Ah, la briga! ¡Qué pedo! ¡Aquí hay un cabrón! ¡Ahí está! ¡Ya ha muerto! ¡Ya a ver! ¡Ya a ver! ¡Ya a ver! ¿Dónde? ¡Un bokeito! ¡El gato monté es morado! ¡Aquí quiere la silenciada! ¿Sólo eres el compa? Sí se murió, luego, luego, ¿verdad? ¡No, nos dispararon! ¡Si se murió, luego, luego! ¡Vá, va, va! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿De atrás dónde? Hay gente... Hay gente... Te das tiempo... ¡Ven, 60! ¡60! Amigos, ¿alguien tiene un medkit que me dé? ¡Yo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahí! ¡Antes había un medkit! ¿Quién estaba tumbando el cohete? ¡El cohete! ¡El cohete! ¡El cohete como dirían los nack! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos aquí, pendejos! ¡Güey! ¡¿Quién está tumbando?! ¡Ja, ja, ja! ¡No sabemos! ¡Cállate! Es que... ¿Vamos con la fortaleza? ¡Ah! ¡Pues sí! ¡De un vez! ¡Ah, no! Pero... Lo guardamos más... Más, ¿no? Para... ¡No, pero va a cerrar, ¿no? ¡Sí! ¡Va a cerrar! ¡Sí, mejor aguanta! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, Neymar! ¡Esperate, güey! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Abajo dónde, güey? ¡Monte a uno, güey! Ok... ¿Aquí luego, luego? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Vamos, vamos! Están aventando... ...de los teledirigidos, güey. Amigos, aquí hay un Scar. ¿Ya vieron? Oigan, ya vienen de allá en 74. Viene un compito caminando solo. Y hay una... ...una fortaleza. ¿Amigos, ahí se puede llevar mis escudos? No. Yo. ¿Dónde está? ¡Aquí de G8! ¡No, ese, güey! ¡No! ¡Ah! ¡Te entendí que si alguien trae! ¡Vámonos ya a la verga! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡No! ¡Ole, güey! ¡Ded! ¡Wey! ¡Wey! ¡Está aquí luego, luego! ¿Aquí dónde? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Demones! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Demones! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Wey! ¡Recógenos! ¡Wey! ¡Recógenos! ¡Ay! ¡El único vivo soy yo! ¡Por eso! ¡Só falta uno, eh! ¡Pues por eso nos tienes que recoger! ¡Páras a Chase! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me paras, Juan! ¡Me paras, Juan! ¡Me paras, Juan! ¡Sí! ¡Vamos a ganar, amigo! ¡Sí! ¡Wey! ¡Estamos muy lejos de la tormenta, wey! ¡Corran, corren, corren, corren! ¡Nadie! ¡Wey! ¡Nadie trae nada, nada, este... portátil! ¡Me traigo una firecamp! ¡Va! ¡Vamos! ¡Algo para llegar más rápido, wey! ¡Deja agarrar esto! ¡Vamos! ¡Necatiza! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Sí, llegamos, sí, llegamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡¿Dónde, wey?! ¡Aguante que hay un drop aquí, wey! ¡No, corre, 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 corre! ¿Por qué no los voy a dar tipo? ¡No, sí lo robé a la verga! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hasta me arregles, eh! ¡Origos, estamos muy separados! ¡Espera! ¡Júntense, júntense! ¡Júntense! ¡Wey, no! ¡Podemos cagar con la otra vez, ya! ¡Por favor, wey! ¡¿Qué es esa montaña de enero?! ¡Wey, se los pido no por mí, sino por el canal, wey! ¡Me quedé sin material, wey! ¡Dígame, yo tengo material! ¡El gato, junté ese oro! ¡Wey, ya llegamos, ya llegamos! ¡Sígueme, sígueme! ¡Yo tengo material! ¡Wey, es un wey! ¡No podemos perder amigos! ¡Sí, wey! ¡Ya lo voy a hacer de la verga! ¡Si perdemos, la neta, es que no la subas, chey! ¡Sí, no! ¡Ya nos retiramos, wey! ¡La neta! ¿Alguien se trajo el med kit? ¿No, verdad? ¿La fortaleza? ¡No, yo me traje un bidón! ¡Wey! ¡Pónganse aquí! ¡Tengo Firecam! ¡Yo tengo minis! ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Yo tengo Firecam! ¡Ya! ¡Listo! ¡Pero construyan, construyan, construyan! ¡No puedo poner el suelo, wey! ¡No me deja pu... ¡Debes de construir primero un piso! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Venganse, venganse! ¡Ya no quiero seguir! ¡Pongan una pared atrás! ¡Ya! ¡Ya no quiero! ¡Yo estoy! ¡Haciendo el gusano! ¡Ah, no, no, no! ¡Ricardo, Ricardo! ¿Tienes escudo? ¿Qué? ¿Tienes escudo o no? ¡No! ¡Ah, va, va, va! ¡Ah, va, va, va! ¡Están ahí, Alex! ¡No, digo, este, a las de misil, wey! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Ah, yo traigo dos! ¡Échamelo! ¡Amigo, estamos en el círculo! ¡Vénganse! ¡Pongo la... ¡Mortaleza! ¡Digo! ¡Wey! ¡Estamos tan cerca que ya me da miedo! ¡No podemos aquí pausarlo y que ya se acabe! ¡Los vamos aquí, amigo! ¡Wey, la pongo! ¡Ah, ponla, ponla ahí en medio, wey! ¡Ahí donde marcaron! ¡Vamos, vamos! ¡Chinga, chinga, chinga, chinga! ¡No! ¡No! ¡Sí, está en centro, wey! ¡Está en centro del círculo, wey! Igual, ¿es un caramelito o es nolito en un solo versus squad? ¡Un ninja, wey! ¡Puto ninja! ¡Wey, ya, wey! ¡Está construyendo ahí en la casa! ¡En la casa, en la casa, en la casa! ¡Se necesita! ¡En la casa de 60, wey! ¡Venganse, venganse! ¡La pongo! ¡Espera, espera, espera! ¡Aquí! ¡Casa de 60, casa de 60! ¡Ponla! ¡Rápido, rápido! ¡A mí me vale verga! ¿Cuál casa, a ver? ¡Casa de 60, ahí está! ¡Aguora! ¡Aguora! ¡Eee! ¡Hola! ¡Hola, Ricardo! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Ja ja ja ja! ¡Yo era era... ¿Cuántas kills hicieron? Oh! ¡Yo no sé! ¿Cómo veo, wey? Yo... Yo 3 ¿Cuántas kills hicieron? ¡3, 3, 3! ¡2! ¡Yo 5! ¡Ahí está! Primero tú, segundo yo ¡Epecé a bombardear la casa y te echaste de ríe! ¡Aaaah! ¡Que buena! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya por fin, wey! Pues nada, recuerden que Si les gustó el video, dejen su me gusta Ya saben, suscríbanse para más contenido de este tipo Y nos vemos en el próximo video ¿Alguna despedida que quieran hacer? Igual que yo ¿Algo más? Ya no vamos a jugar Adiós Nos vemos, bye Adiós